¡Aplausos! Martín Repucci, San Blas, en las Grutas, 500 metros, ganador de dos competencias y ambos estuvieron en Madrid también en los 2.400 metros. Fabio Pirano, el ganador de esta perna, de esta Olimpia del Golfo 2019. La verdad que en un primer momento fue probar, ¿no? Porque nunca habíamos nadado en aguas frías. Comenzamos con una primera experiencia en Viedma, en donde pudimos hacer podio, luego fuimos a Mar del Plata, hicimos podio, luego fuimos a San Blas, hicimos podio, fuimos a Madrid, hicimos podio y seguimos con un par de competencias más. Y la última que corrí fue hace una semana, en donde hicimos una aposta en el campeonato chubutense y logramos el primer puesto. La verdad que para mí y para todos los chicos que seguimos en cierta forma, porque participamos de algunas fechas del campeonato argentino de aguas frías, es un gran reconocimiento. Así que este premio, en realidad, más que un reconocimiento personal, es un reconocimiento a Atene, a Martín Repucci, a Bruno Moyano, que también participó en algunas de las fechas. Es para todos, para todos. ¿Es un buen momento para el deporte sanantoñense? ¿Cómo lo has visto también? Sí, la verdad que hay muchos chicos, si vos prestás atención, hay muchas caras jóvenes, son todos chicos muy jóvenes. Y esto es un buen indicio, ¿no? Que justamente que los jóvenes empiecen a tener competencia afuera y, bueno, logren buenos resultados. Pero más que nada empiecen a participar y a practicar algún tipo de deporte, que es justamente lo principal. Fabrio, realmente vimos gente joven y también gente mayores que se acercaron a esta fiesta más, ya que ha sido bien sencilla. Sí, 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 hay un reconocimiento que se hizo incluso a ustedes, que me pareció correcto, así que felicitaciones a todos ustedes. ¡Gracias!